¡Suscríbete al canal! Yo quiero salir en la foto. ¿Puedo salir en la foto? No, ya. Vamos a hacer una especie de making of el concierto. Y el concierto es ese sábado 29 en el Templario. Pero hay un grupo organizador del cual forma parte de Gonzalo. Y bueno, nada, vamos a empezar a hacer todo el concierto. ¿Y qué más? ¿O tú eres el concierto? Ah, bueno. No, no, pues... Yo me acollerado, como siempre. Yo siempre me acollero a todos los eventos. Está nuestro amigo Carlos Zacarias, de Contra Orden Discos. Ajá. Y está nuestro amigo Juana, nuestro amigo Manolo. Juana toca en Estado Naranja. Y Manolo está también involucrado en la música de una cosa u otra. Pero para mí es de Canadá, ¿cierto? Canadá. Y tiene un rollo político. Político, social, vegano. O sea, depende. Es una banda que tiene un montón de rollos, pero de la cual sí le puedes creer porque sí. Gente súper seria. ¿Y cómo llegaste a...? Porque nosotros tuvimos una experiencia cercana como fanáticos con NoFX. Claro. Y eso para mí fue lo máximo. Pero como usted, tú y el grupo de amigos tuyos, la verdad, espero que sean mis amigos, como que dijeron, putz, hay que traer el propaganda y pueden venir a Lima. O fue iniciativa de ellos para venir a... Bueno, no, la realidad es que... Yo trabajé el año pasado en la producción de MXPX. Ajá. Estuve ayudando ahí. Una banda fan cristiana, ¿no? Bueno, lo que era... No sé si eran cristianos o no, pero... Tiene su trayectoria, pues, ¿no? Los MXPX. Estuvieron por Sudamérica, entonces ahí conocí al tour manager. Ajá. Y vendieron dos tour managers, ¿no? Dos brasileros. Lo cual es uno... Me hice buen amigo de él, o sea, y mantuvo contacto por mes, señor, siempre. Y me sacía fechas a veces y a veces no se podía porque eran... Pero bien patero, también, por eso, ¿no? ¿Cuál es tu foto? No soy patero, ¿no? Y ahí, ¿qué fue? Ahí, ¿qué fue? Nada, son... O sea, de cuántas fechas... O sea, me venció el propaganda hace como tres meses atrás. Ajá. Y yo le dije, pucha, yo la veo verde, porque no hay mucha gente poder... No creo que mucha gente mangue, ¿no? Claro. Y hasta que yo le dije, pucha, bueno, avísame cuando tengas algo ya fijo, ¿no? Con concreto, ¿no? Con costos y fechas y todo. Y así fue, pues, ¿no? O sea, fue... Tú me dijiste... Fue en julio, más o menos antes de Fiestas Patrias, que me pasó la voz. Me dijo, ya tengo la fecha para Perú, sábado 29 de septiembre. O sea, era una gira que hay en San Platino, para acá. Sí, él ha hecho toda la gira para toda Sudamérica y... Bueno, a ver, Latinoamérica, porque tiene Panamá y Costa Rica también. Normalmente una banda punk, independiente, así de rock, no vendría hasta Sudamérica por un país, pues, ¿no? O sea, ellos tendrán sus giras... A menos que estén en visita para Machu Picchu, o algo así, bueno, no sé, bueno. Y buscan, pero en este caso, los promotores son ustedes. Y todos son gente independiente, ¿sabes? Gente que no es que viva esto netamente, ¿no? Claro. O sea, en el caso de nosotros, todos trabajamos, ¿no? Claro, es que yo me doy cuenta de que estás trabajando... Así es, efectivamente. ... en un lugar medio pitucón, de repente, ¿no? Oficina, oficina. Entonces vamos a... El Making of the Concierto consiste en un seguimiento genial a todo el grupo organizador, que es Gonzalo y amigos, pegando fiches, yendo a la imprenta, yendo a repartidos volantes. Obviamente ya hemos avanzado lo de la imprenta, hemos avanzado dejar en las tiendas, los flyers, y toda esa nota. Entonces ya vamos a hacer lo que toca, universidades. Y hoy estamos en la Universidad de Lima, y ¿cuándo vamos...? Y vamos a ir a otras universidades. Y estemos acá con nosotros... Hola. Hola. Es una escena de amor en la habitación de Henry Spencer.com. Entonces, este... Hoy ya toca la de Lima. Ay, ¿qué es así? Ya, ya. ¿Qué es así? ¿Qué es así? Propagandy.com ¿Puedes hacerlo otra vez? www.propagandy.com Ah, otra vez, otra vez. www.propagandy.com Ahí está. ¿Cómo está? Venimos a pegar un afiche de un concierto que estamos haciendo. ¿Podemos...? ¿Te puedo agarrar un sticker de mi página web? ¡Claro! La habitación de Henry Spencer.com ¡Tú eres Henry Spencer! O sea, mientras tú pegas eso, voy a entrar a saludar a un amigo. Dale. A ver cómo funciona. Y a ver si no me voy a seguir entrando en ahí. Es por acá. A ver, toma otra pero si no me tengo adentro. Bueno, no pude ir a ir a tu expo porque tenía. Pero voy a estar todavía a buen tiempo. ¿Has entrado a la habitación de Henry Spencer.com? Claro, sí. Te doy un sticker. Dejadlo a Burdeo, un amigo mío. Que les vaya muy bien. Visiten la... Les voy a dar stickers a todos, es más. A ver, él estaba a cargo de la ventana, ¿no es cierto? Claro. ¡Páginas! Voy a dejar stickers, ah! Ahí está, les voy a dejar stickers. A verles, este... Por verdad, a chorre de stickers. Henry Spencer. Ahí está, ahí está. Henry Spencer, ¿no se conocen? Bien. Sí. Una página web. Tienen que entrar. Some of my otherwise brilliant productive friends. Consider someone else.